No todo lo que sube el nivel de azúcar es la comida. De hecho, hay mucha gente que hace una dieta baja en carbohidratos, incluso practica mucho el ayuno intermitente, pero el azúcar no baja, se mantiene en 120, 140, su hemoglobina glucosilada sigue elevada. ¿Qué pudiera estar pasando que me está subiendo el azúcar y que por más que hago dieta, esto no se refleja? El cortisol es uno de los problemas hormonales más frecuentes que suben el azúcar y que también lleva a un mal diagnóstico. Hay gente con diabetes, prediabetes, que no tiene esto, tiene problemas del cortisol, están tomando metformina u otro medicamento, insulina inclusive, y no es el cortisol el problema. Y tratan de corregirlo con suplementos, dieta y ayuno, y lógicamente esto no se va a resolver. Así que en este video te voy a explicar qué es el cortisol de una forma muy breve y sencilla, por qué se produce, cómo se mide y cuáles son las áreas que hay que considerar en trabajar si yo tengo un cortisol elevado. Porque, insisto nuevamente, no se va a corregir cambiando la dieta ni con el ayuno intermitente. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude bastante con el tema del cortisol. Número uno, ¿qué es el cortisol? El cortisol es una hormona, así como la insulina, la testosterona, los estrógenos, es una hormona. Nada más que a esta hormona se le llama la hormona del estrés, porque se produce en consecuencia o como respuesta a un estrés. Doctor, yo no tengo estrés. No. Todos tenemos estrés. A lo mejor no me siento abrumado. No tengo ansiedad por ese estrés. Pero puede que tenga algo más que me esté estresando. ¿Qué otra cosa pudiera estar estresando tu cuerpo? Una dieta en exceso, el ayuno intermitente en exceso, por no descansar, no tener periodos en el día para descansar, mala calidad del sueño, infecciones crónicas, problemas de microbiota, falta de nutrientes, el no tomar agua, no hacer ejercicio. O sea que el estrés viene disfrazado de un montón de formas diferentes. Circunstancias emocionales también. Circunstancias en el entorno o la esfera social también pudieran estar estresando. Por ejemplo, relaciones tóxicas o relaciones no constructivas te genera mucho estrés. Aunque uno dice, no, yo no me siento mal o no tengo motivos. Entonces, puede haber, si ese cortisol está elevado, usualmente mayor a 13, ¿cómo se mide? Cortisol sérico matutino es una muestra de sangre. Entre 7 y 8 de la mañana sería lo más recomendable medirlo. Si está arriba de 13, hay algo que me está estresando. Por ejemplo, hay personas que durante las cirugías o durante un accidente van al hospital y tienen el azúcar alto, ¿no? 115, 120. Oiga, ¿tiene usted diabetes, prediabetes? No, está bajo el estrés de la misma cirugía, por estar en el hospital, por el accidente que tuvo y eso le subió el azúcar. Pero eso no es diabetes ni prediabetes. Es una elevación del azúcar, no por la comida, no por exceso de azúcar, no por resistencia a la insulina, sino porque el cuerpo la está produciendo de más, porque en ese momento el cuerpo necesita más energía. Por ejemplo, el ejercicio. Si yo tengo ahorita 90 de azúcar, me pongo a hacer ejercicio intenso, el cuerpo lo detecta. ¡Ah! Requiere más energía. Ese es un estrés. Es una exigencia alta a tu cuerpo. Ahí te va. Noradrenalina, cortisol, glucagón, hormonas de crecimiento, que se conocen como hormonas contrarreguladoras de la insulina. Requieren más energía, pues ahí te va, la estás produciendo. El problema aquí es que a veces las personas dicen, yo no hago ejercicio intenso, o incluso si me sube estando en reposo y sin comer nada y sentirme tranquilo, ¿no? Algo debe haber ahí. Algún detonante, si el azúcar está subiendo, no es la comida, y además tenemos el cortisol ligeramente elevado. Entonces el estrés viene disfrazado de diferentes formas. Dieta en exceso, ayuno en exceso, rigidez, mis rutinas, mala calidad del sueño, no necesariamente un estrés laboral o estrés de la familia. Si el cortisol está alto, algo yo estoy haciendo que lo estoy provocando. No es al revés. Es que el cortisol no me deja. Por más que quiero, el cortisol no baja. Porque lo que estás haciendo tú, te lo está subiendo. Hay que verlo de esa forma. El cortisol sube en respuesta a una alta demanda. ¿Qué consecuencias hay por tener problemas del cortisol? El número uno y más evidente es el azúcar elevado. 110, 130, inclusive 160. Y no es la comida, ¿eh? ¿Cómo lo observan estas personas? Tengo meses haciendo una dieta keto, inclusive, muy baja en carbohidratos, haciendo ayunos súper largos, súper estrictos, y el azúcar no me baja. Se mantienen 130, 160. Así lo comienzan a detectar. Ahí es cuando uno sospecha. Si yo ya bajé la comida, ya le hice el ayuno y el azúcar no baja, pues no es por ahí, ¿no? ¿Qué otra alternativa hay que sea el cortisol? Lo estás produciendo de más. Azúcar alta es uno de los síntomas o signos. Dos, cansancio. Tres, la neuropatía. Hay personas que tienen el azúcar no tan alta como para justificar unos síntomas de neuropatía. No tienen otro problema metabólico que justifique esos síntomas. Se hacen estudios incluso y no hay nada. Todo sale absolutamente normal y lo único que sale alterado es el cortisol. El cortisol mismo puede generar diferentes tipos de neuropatía, que es súper común. ¿Qué otra consecuencia por cortisol alto? Osteopenia, osteoporosis, que es una descalcificación de los huesos. Usualmente se tiene la idea de que te faltan hormonas, te falta calcio, te falta vitamina D y es correcto. Puede ser que sí, pero no siempre. A veces esta osteoporosis u osteopenia está ocasionada por dos cosas. Inflamación crónica y problemas de cortisol. ¿Qué otra consecuencia? Pérdida de músculo. La gente batalla mucho para generar músculo a pesar de cuidar su dieta, suplementos de proteína y hacer ejercicio. No suben de masa muscular. Problemas tiroideos. A veces ahí empieza el problema. Con los problemas del cortisol y como una consecuencia salen alterados los perfiles tiroideos. Suben anticuerpos contra la tiroides, quistes o nódulos y a veces es el mismo cortisol. Nos puede estar afectando de diferentes formas. Ahora, esto quiere decir que si yo tengo el cortisol alto, es únicamente esto. No necesariamente. Podemos tener varios problemas de forma conjunta. Yo puedo tener diabetes tipo 2, problema de cortisol y además puedo tener inflamación crónica y además puedo tener un problema tiroideo propiamente de la tiroides. Puedo tener varios en combinación. Otra alteración metabólica, problemas del colesterol, triglicérido no baja, el colesterol no lo puedo regular a pesar de estar cuidando súper bien mi alimentación. Mala calidad del sueño pudiera ser otro de los síntomas o signos y quizá un detonante. Esto va a depender mucho de la valoración médica, del contexto y la situación particular de cada quien. Pero estas son de las consecuencias más frecuentes por tener problemas con el cortisol. Ya sé que lo estemos produciendo mucho durante el día en diferentes momentos que no debería o porque de plano hay un exceso de cortisol medido con un cortisol sérico matutino entre 7 y 8 de la mañana. Hay más pruebas y métodos para medir el cortisol que se indicarían según el resultado de este primer estudio. A veces hay duda. ¿Será una enfermedad de Cushing, un síndrome de Cushing y hay que hacer más pruebas? ¿Será el estrés o no será el estrés? Existen otras pruebas para documentar. ¿Realmente es un factor estresante o la combinación de varios o realmente es un problema glandular? Pero mucho va a depender de la valoración médica y de ese resultado inicial. ¿Cómo se trata? Son un montón los cambios que uno hay que hacer. Número uno, pues la dieta y que no sea rígida o en extremo. No, no, no. Con cierta flexibilidad y no cortar extremadamente los carbohidratos. Hacer ayuno, pero tampoco demasiado ayuno y eso uno va viendo según las circunstancias de cada quien y cuánta resistencia la insulina tenga, ¿no? Suplementos para bajar el cortisol se puede mejorar la calidad del sueño, se puede mejorar la microbiota, también se puede. Medicamentos que están de más, polifarmacia, también hay que reducir cantidad de medicamentos y eso muchas veces baja el cortisol. Pero si eso no baja el cortisol, hay que considerar otras áreas. En ese sentido, tenemos que hacer un análisis y un trabajo en el área o la esfera social de la salud y en el área o la esfera mental o emocional de la salud. Y es ahí donde uno a veces mismo pone la traba. No, yo no tengo problemas ahí. Es que yo me siento bien. Es que yo no tengo motivos. Es que mi familia todo bien. Correcto. Pero si el cortisol está alto, es por algo. Ya cuide mi dieta. Ya hice ayuno, ejercicio, suplementos. Ya, ya todo. Y me sigo sintiendo así. Hay que explorar entonces estas áreas, ¿no? En la esfera emocional pueden ser temas personales, una depresión, una ansiedad como tal que lleva a un proceso como tal, estrés crónico como tal, que el estrés es una situación de alta demanda o una exigencia muy alta que uno mismo se impone. No tener horarios, no tener rutinas y tenemos nuestro ciclo circadiano todo volteado, que hay también una causa importante. Lo importante es corregir la deficiencia de vitamina D si es que tenemos esta circunstancia. En la esfera social, pues es muy amplio el tema, ¿no? Estar en un entorno favorable para mi salud implica no tener relaciones tóxicas o relaciones destructivas o bien minimizar lo más que se pueda porque a veces no se puede cortar por completo. Y ir creando los espacios donde uno se quiere desenvolver, donde llevas tu día a día de una forma lo más positivo que se pueda y lo más favorable que se pueda. Pero aquí a veces es muy complicado porque uno tiene que trabajar en cierto lugar, tiene que convivir con ciertas personas, tiene que, no sé, hacer ciertas cosas que no está en tus manos cambiar eso, ¿no? A veces el entorno uno no lo puede cambiar, pero sí podemos cambiar nuestro pensamiento y nuestra mentalidad. Pero no lo vamos a hacer si no tenemos un autoconocimiento y una autoestima elevado, que para eso hay muchos talleres, muchos programas para ver qué virtudes, cualidades, debilidades. A veces hay problemas del cortisol que no son de ahorita ni de ayer ni del año pasado. Son problemas que tienen 10 años, 20, 30 años. Nada más que a veces uno los tiene guardados en una cajita y lo tiene ahí sepultado, pero está a punto de hacer irrupción y nunca externamos eso. Por ahí dicen que lo que calla la boca, el cuerpo lo manifiesta como una enfermedad. Entonces, por eso es muy difícil el tema del cortisol, porque uno realmente tiene que, con toda humildad, cuestionarse, analizar tus creencias, analizar tu comportamiento. Si el cortisol está alto, me gustaría que lo vean de esta forma, es que yo estoy haciendo algo que no está bien. Y voy a aceptar eso y voy a tratar de cambiar y solucionar esto, aunque me cueste, porque si no, ese cortisol alto, las consecuencias negativas no van a desaparecer con ningún medicamento y ningún suplemento. Es un poco complejo esto del cortisol, pero sí se puede y una cosa más, requiere tiempo. Ese cortisol no baja en 2, 3 semanas. En un mes es muy raro, sería muy extraño que alguien bajara el cortisol de 22 a 10 en un mes. Puede pasar, pero no es lo común. Usualmente toma 6 meses, 10 meses de trabajo en la parte biológica, social y mental de la salud. Y que hay un montón de recursos, afortunadamente, gracias al internet y a esos espacios como YouTube, hay muchos recursos y muchas cosas que uno puede empezar a hacer para corregir. Recuerda, el cortisol es la hormona del estrés. Ese estrés puede venir de diferentes formas. Si yo lo tengo alto, es porque yo estoy haciendo algo que me lo estoy ocasionando. Y voy a explorar estas áreas para ver dónde está la circunstancia. Le voy a dar tiempo. Y el principal consejo, y creo yo más importante, que baja mucho el cortisol es fluye. Fluye con tu vida y no te enganches. Come, trabaja, descansa, disfruta, agradece, convive, platica, ve, celebra, llora, hace ejercicio, descansa. Pero fluye, no te enganches, fluye. Y cuando uno fluye, la cosa se vuelve menos estresante en sí y eso mismo baja tu nivel de cortisol. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te ayude y te oriente un poco más con los temas de cortisol. Porque es un tema muy frecuente y también sumamente complejo. Compartiremos más información en los próximos días acerca de este cortisol. Y también estamos preparando un programa, Reto o Dictox Cortisol, cubriendo las áreas más frecuentes que causan elevación de esta hormona del estrés.